Y este es el primero Michello Rayo Torres viejo El fin sin fin El fin sin fin nos vamos a divertir Trenan la pastilla y las niñas me dicen si Si que si, pero ya tengo a Kim Trenan puras pacas con billetitos de a mi Las Peri en el antro se van como Duvalin Lindo me ven con un flow como Juppin Y si alguien me gusta me la llevo hasta Madrid El fin sin fin Las niñas bien extasiadas me dicen que es GPI No, no les importa nada quieren que la haga feliz Como león en la manada saben que yo soy el king De lejos no más resalta mi cadena con blin blin Mi cadena con blin blin se te ve mejor a ti Baby acércate un poquito que yo si te hago venir El capricho que tu quieras yo si te lo voy a cumplir Yo no miento con tonteros de mi no soy a los niños Rompiendo la ley Zumbando en el AMG Con ladies y DJs bloqueando al amanecer Rompiendo la ley Zumbando en el AMG Con ladies y DJs bloqueando al amanecer Un pinto en la ley Zumbando en el AMG Mami tu no te me asustes si con radios tu me ves Con gajes del oficio yo trabajo pa'l cartel Con Ivani vienen coronando mes tras mes Mes tras mes dolarito se me ven Zumbando en el AMG Zumbando en el AMG El fin sin fin El fin sin fin nos vamos a divertir Ya llego el fin de semana yo no mas quiero salir Con un pase de lavada yo ya no quiero dormir El fin sin fin El fin sin fin El fin sin fin nos vamos a divertir Y si toco un relax Yo me prendo un baby Para andar bien high Ya sabrán mi tian Y si toco un relax